¿La vitamina D aumenta longevidad y tu salud cardíaca? ¿Es cierto que para lograr estos beneficios necesitamos la dosis de vitamina D que algunos influencers sugieren? ¿Será posible que en realidad esa dosis sea perjudicial? En principio, recuerda que la ciencia se actualiza todo el tiempo. Los análisis previos se vuelven a revisar a la luz de nueva información y es posible que las recomendaciones oficiales cambien. Así es exactamente como se supone que la ciencia debe funcionar. Hoy vengo a contarte lo que hemos aprendido respecto a la dosificación recomendada de vitamina D. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! Hace casi 5 años, en este video, yo dije que la recomendación de ingesta para la población general estaba entre 600 y 700 unidades internacionales para la vitamina D. Pero quizás te has topado recientemente con algunos influencers que recomiendan dosificaciones de hasta 10.000 unidades internacionales al día. Vamos a analizar qué ha pasado con los estudios existentes en esta área desde hace mucho tiempo. A principios del siglo XX, se identificó que una enfermedad ósea común en los niños, el raquitismo, podía evitarse con suplementación de vitamina D. Eventualmente aprendimos que además, esta funciona como regulador de procesos inmunitarios, del crecimiento celular muscular y de cómo procesamos la glucosa. Muchos de nuestros tejidos en el cuerpo reaccionan de alguna manera a la vitamina D. Al darnos cuenta de esto, se comenzaron a hacer diversos estudios observacionales. En este tipo de estudios, lo que se hace es precisamente observar indicadores de gente en el mundo real y buscamos correlaciones. El detalle es que hay cantidad de datos en el universo que pueden correlacionar sin que exista una relación de causa y efecto. Por ejemplo, estas dos curvas de datos muestran una enorme correlación entre la cantidad de divorcios en Estados Unidos y el consumo de margarina. Estamos hablando claramente de una mera coincidencia, porque, que yo sepa, nada tiene que ver que la gente se divorcie con que coma margarina. Pero bueno, se buscan correlaciones porque de algún lado hay que partir. Cuando se sospecha que en alguna correlación observada sí puede haber una relación de causa y efecto, lo ideal es hacer estudios aleatorios controlados. Aquí, intencionalmente se hace una intervención con un grupo de personas, mientras a otro grupo de personas se les toma como referencia a ver si la intervención cambió efectivamente algo. Y es aleatorio porque no elegimos quienes van a cada grupo. Se somete básicamente a una especie de sorteo. Volviendo a la vitamina D, diversos estudios observacionales sugerían relación entre niveles bajos de vitamina D y cáncer, enfermedades infecciosas, autoinmunes, cardíacas y diabetes. En este artículo de 2006, se reunía evidencia de diversos estudios previos de este tipo y hasta se estimaba que un amplio sector de la población podía tener deficiencias importantes de vitamina D, tanto en Estados Unidos como en Europa. Cabe recordar que la vitamina D no solo la obtenemos por suplementos. La radiación ultravioleta de tipo B, a la que nos exponemos y nos asoleamos directamente al sol, sin la protección de una ventana, permite que nuestra piel sintetice esta hormona. Poblaciones estadounidenses y europeas pueden tener menor exposición a este tipo de radiación, especialmente en invierno, que las poblaciones que viven adentro de los trópicos. Con la información que se tenía en 2011, las guías de la Sociedad Endocrina para Práctica Clínica consideraban que un análisis de laboratorio permitía saber cuando una persona tenía deficiencia de vitamina D, si su concentración en sangre era menor de 20 nanogramos por mililitro, e insuficiencia, que es una deficiencia ligera, si la concentración se encontraba entre 21 y 29 nanogramos por mililitro. En esa misma publicación se definen las recomendaciones de suplementación, menores de un año, 400 unidades internacionales, entre 1 y 18 años y adultos hasta 70 años, 60 unidades internacionales, adultos mayores de 70 años, 800 unidades internacionales, mujeres lactantes pueden requerir de 1.500 a 2.100 unidades internacionales diarias. Para personas en condiciones de deficiencia, recomendaban concentraciones mayores. La verdad es que no estoy segura de dónde salió esta idea que algunos influencers mencionan en sus videos, ya que hay quien recomienda hasta 10.000 unidades internacionales diarias. Sí hay artículos que sugieren que en periodos de enfermedad crítica y estrés agudo, pudiera haber un mayor requerimiento de esta vitamina. Sin embargo, 10.000 unidades internacionales está muy por encima de los límites de ingesta diarios, que desde hace mucho consideramos seguros de acuerdo a los institutos nacionales de salud. Pero bueno, como dije antes, mucha de la información previa al 2010 venía de estudios observacionales. ¿Sería posible que la deficiencia de vitamina D fuera consecuencia en lugar de causa? Por ejemplo, podría ser que las personas con problemas de salud crónicos salgan menos a caminar a la calle y exponerse al sol. Es posible que haya grupos poblacionales que sí se beneficien de la suplementación, como en su momento se comprobó al ver la disminución de raquitismo. Pero ¿cómo sabemos si todos, o quiénes específicamente, necesitan suplementación de vitamina D? Antes de continuar, déjame comentarte que este proyecto sobrevive gracias a tus donaciones. Si deseas apoyar la creación de contenido, puedes dar clic en el botón Unirme para contribuir con una pequeña donación mensual. En otras noticias, próximamente ofreceré cursos de comunicación de ciencia. Si quieres enterarte cuando esto suceda, en la descripción del video encontrarás un nuevo enlace para registrarte a esta lista de distribución de correos, junto con el otro que es el resumen mensual de nuevo contenido. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Volviendo a la vitamina D, para saber quiénes se benefician o no de la suplementación, necesitamos estudios aleatorizados, controlados, como este, que involucró a casi 26.000 personas, a las cuales se hizo seguimiento por más de 5 años en promedio. La mitad de los participantes recibiría suplementación de vitamina D, 2.000 unidades internacionales de ingesta diaria, y la otra mitad recibiría un placebo. Nadie sabía a qué grupo pertenecía cada quien, y se les pidió que no tomaran suplementación adicional durante el periodo del estudio. Los datos sugieren que, aunque sí hubo menor mortalidad por cáncer en el grupo que recibió vitamina D, no hubo diferencia en la incidencia de esta enfermedad entre ambos grupos, y tampoco hubo diferencia en eventos de tipo cardiovascular. En este otro estudio, también del tipo controlado aleatorizado, se reclutó a más de 21.000 personas a quienes se siguió hasta por 5 años. Igualmente, los resultados sugieren que no hubo diferencia en la incidencia de cáncer entre ambos grupos, quienes consumieron la suplementación de vitamina D y quienes recibieron un placebo. Aunque también coincide en que es posible que la suplementación disminuya la mortalidad de esta enfermedad. Este análisis de 56 estudios aleatorizados y controlados, que incluyó a más de 95.000 personas, encontró que había un descenso pequeño, del 3%, pero estadísticamente significativo en la mortalidad por todas las causas, en personas que recibían suplementación de vitamina D. Aunque los autores también dejan algunas advertencias. La vitamina D3, que es la que nos interesa, combinada con calcio, aumentó la formación de piedras o cálculos en el riñón. Tanto el alfa-calcidol como el calcitriol pueden aumentar la hipercalcemia, que es un exceso de calcio en la sangre y conlleva riesgos. Este estudio regresó a analizar si específicamente en temas del corazón, o sea, cardíacos, no vayan a pensar que emocionales, la vitamina D podría ser útil para disminuir riesgos de salud. Se incluyeron análisis de 21 estudios controlados, sumando más de 83.000 participantes, quienes fueron seguidos alrededor de 8 años. Sus conclusiones son que no, la suplementación con vitamina D no reduce riesgos al corazón. Ante esta nueva evidencia, ¿qué ha cambiado? Las guías de la Sociedad Endocrina para Práctica Clínica del 2024 se enfocaron en grupos más específicos de la población, aunque en todos los casos aclaran que no tenemos claridad absoluta de qué dosificación se debería recomendar, y se manifiesta como parámetro la dosificación que en diversas investigaciones se ha aplicado. Para menores de edad, tomando como referencia la experiencia desde inicios del siglo XX con el raquitismo, y las investigaciones donde se analiza la posibilidad de que existe alguna ventaja en la prevención de enfermedades respiratorias, se refiere a una dosificación de 1.500 unidades internacionales diarias. Para mujeres embarazadas, se considera que la suplementación puede reducir el riesgo de preeclampsia, mortalidad intrauterina, parto prematuro, el nacimiento de bebés que no llegan al 10% del peso esperado para edad gestacional, y mortalidad neonatal. La estimación de suplementación diaria que se hizo para diversas investigaciones está alrededor de las 3.000 unidades internacionales. Un tercer grupo mencionado son las personas en condición de prediabetes que se consideran en riesgo de desarrollar diabetes. Por cierto, revisamos algunas investigaciones de estrategias no farmacológicas que se han estudiado para estos casos en este video. Para ellos, es posible que la suplementación con vitamina D pueda apoyar el esfuerzo por ralentizar la progresión a diabetes. En investigaciones diversas, se utiliza una suplementación promedio de cerca de 3.500 unidades internacionales. Un cuarto grupo mencionado es el de los adultos de 75 años de edad y mayores. La razón detrás de esta segmentación particular es que al envejecer, nuestra piel y riñones pueden volverse menos eficientes en los procesos para producir y convertir esta hormona en su forma activa. En los estudios realizados con esta población, la suplementación probada fue entre 800 y 900 unidades internacionales. Algo muy importante que cambió en esta guía con respecto a la postura previa es que ya no se habla de rangos de insuficiencia o deficiencia de vitamina D en plasma. Básicamente porque no tenemos certeza de cuánto es lo que necesitamos. Y dado que no tenemos certeza de los rangos necesarios, tampoco se recomienda hacer estudios de laboratorio por rutina para medir la concentración en sangre. Esto, por supuesto, puede seguir cambiando a la luz de nueva evidencia. Pero algo que sí sabemos desde hace años es que un exceso de suplementación de vitamina D puede ser dañino. Hay estudios como este donde con una suplementación alta pero razonable no se encontraron las ventajas que se esperarían. Aquí se trabajó con 81 voluntarias postmenopáusicas que habían sido identificadas en rangos anteriormente conocidos como insuficiencia de vitamina D con exceso de hormona paratiroidea. El grupo Control recibió un placebo y el grupo Intervenido recibió una suplementación de 2100 unidades internacionales de vitamina D diaria. No solo no se identificó algún beneficio en función muscular, estabilidad postural, bienestar ni calidad de vida. De hecho, al comparar ambos grupos, se identificó un ligero deterioro en mediciones de fuerza en las extremidades así como en el rendimiento físico. Así que quizás suplementar dosis altas de vitamina D a personas que se podría suponer anteriormente en un estado de insuficiencia no es tan buena idea. En este otro estudio, se siguió a los voluntarios por 3 años para comparar el efecto en la densidad ósea con 3 dosificaciones distintas 400, 4000 y 10.000 unidades internacionales de vitamina D mientras aseguraba una ingesta mínima diaria de calcio. Se encontró que, aparentemente, a mayor dosificación, peores resultados. Una dosificación tan alta como 10.000 unidades internacionales podría provocar hipercalcemia. Esto significa que se empieza a perder calcio en los huesos y comienza a circular en la sangre. Finalmente, las nuevas guías de la Sociedad Endocrina para Práctica Clínica han disminuido la potencial recomendación de ingesta diaria por suplementación en adultos menores de 70 años a 600 unidades internacionales y 800 unidades internacionales por encima de esta edad. Más suplementación no siempre es mejor. Recuerda que en cada ocasión debes discutir con el profesional de la salud que sigue tu caso personal cualquier cambio de dieta y suplementación que pienses hacer. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos las posibles bondades para tu cerebro del consumo de creatina. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.